... Irrumpieron hace unos 10 años en el panorama de la comedia. Su juventud y estilo fresco y diferente a todo lo que se había visto antes... ...llamó la atención de forma inmediata. Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla representan a la, por el momento... ...última gran generación del humor español. Bueno Ernesto, qué bien estamos aquí en Más que Cine. Sí, estamos bien. En este sofá de terciopelo, ¿cuántos culos? Del cine, no se van a sentar en este sofá, Ernesto. ¿Verdad? Qué reflexión, no lo había pensado así. El culo carpeta de Ale de la Iglesia, por ejemplo. ¿Ah, tiene el culo carpeta? Ale de la Iglesia, no lo sabías. No, no es una cosa que me haya llamado la atención. ¿No te olía la tostada? No. ¿Y te ha decepcionado? Sí, yo pensaba que tenía un culo luminoso y así... ...un culo respingón. Pues me ha dicho Carlos que lo tiene gurrumidísimo. Carlos Areces. Bueno Ernesto, me gustaría hablar contigo... ...de nuestros orígenes en la comedia. Hablemos. La Hora Charante, que surgió como un programa donde solo salía yo... Que tú estabas con eso muy mal, ¿no? No, bueno, no, está siendo irónico. Yo, para mí, la mejor época de la Hora Charante es en la que solo salía yo. Pero duro poco, porque luego empezasteis a... A meter moja. Tú, sobre todo, empezasteis a meter a tus amigachos de Cuenca. A saber, Julián López, Raúl Cimas, Santiago Meteo a Carlos Areces. Al principio a mí eso no me pareció mal, hasta que ya se me empezó a eclipsar... Y ya era demasiado tarde para echarlos al pijo. Es verdad que ahí el que captaba el casting eras tú. Era directo de casting. Porque al principio yo ya con salir... Y no metí ninguna jamelga. Mira que fui ahí, qué mal estuve ahí. No estuve rápido. Pero porque a ti solamente te gusta... Ernesto no es una persona que se mueva. No está en esto por ligar. Tú estás para crear. Y eso te honra. ¿Cuántos directores de cine? Pues están en esto para... ¿Como quién? Pues ahora van a salir unos rótulos de gente que está en esto por eso. Bueno, entonces vamos a estar un rato callados. Un rato largo. Pues... Julio Medel, mira. Julio Medel. Por cierto, que el otro día me encontré a Julio Medel. Te voy a decir aquí. ¿Seguro? Sí, sí. Me lo encontré después de la parodia de Retorno al Leiford. Y dije, no puedo seguir huyéndole. Porque las veces que había coincido con él, yo había huido. Si entraron a un bar yo salía. En un restaurante, si lo veía sentado en una mesa, me iba a otro sitio a cenar. Y dije, no puedo huir con esto. Entonces voy a ir a hablar con él. Y fui, le saludé. Y me dijo que le había gustado mucho la parodia. Y estuve luego platicando un ratillo. O sea que muy bien. Yo también a Julio Medel. No me he cogido la pechera, quiero decir. ¿Te acuerdas en los Goya? En ese sketch que hicimos en los Goya. Que yo decía, este año ha sido un año maravilloso para el cine español. Julio Medel no ha hecho película. Recuerda que yo empezaba diciendo eso. Y se puso un plano de Julio Medel. Y pusieron un plano de Julio Medel así. Entonces luego, en la fiesta me lo encontré. Y vino y me pidió explicaciones. Ese chiste. Es algo que a los cómicos a veces nos ocurre. Vino y me dijo, ese chiste no lo he entendido. Bueno, explícamelo. Y yo le dije, bueno, es que para nosotros eres una referencia. Muy bien. Nosotros siempre te utilizamos como referencia. Para lo bueno y para lo malo. Eres una referencia. Claro. Y entonces me dijo él, ah, entonces me gusta. Me gusta. Y ahí se quedó. Pues, muy bien. Te he hecho un homenaje, le dije. Porque solo se homenaje. Le dije a los grandes. Con Julio Medel no vamos a trabajar ya. Eso lo sabes. Hombre, yo esperaba que para hacer de madre con tumor me llamara a mí. Pero, pues, otra mata que nos ha echado. Llamó a Penelope Cruz. Y aquí estamos nosotros para hablar de nuestra dilatada carrera en el cine. Sí, sí. Unos grandes papeles que hemos hecho en el cine que yo he hecho de camarero dos veces. Bueno, pero ahora acabas de hacer dos películas con papel y llamar, ¿no? Sí. Yo he hecho dos películas que hago de amigo del protagonista. O sea, pasa de camarero uno, que era lo que más a las manos hacías. Amigo cachondo del protagonista. Amigo cachondo del protagonista. Sí. No entiendo por qué te ven en ese papel. Yo tampoco. No lo sé. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Hombre, a ver. Acabo de hacer un... Bueno, la de tenemos que hablar con David Serrano. He disfrutado muchísimo haciendo esa peli. Y además, creo que muy cachonda. Va a quedar muy bien. Estoy deseando verla. Que David Serrano, que es el de Días de fútbol. Que es una gran comedia esa película. Muy graciosa. Sí, sí. Me encantó. No la he visto. Me gustó muchísimo. Es broma, era broma. Soy cómico. Ernesto, echas de menos... ¿Y tú? ¿Hablas de tu filmografía? Sí, mira, te voy a decir. Mi filmografía es Spanish Movie, tensión sexual no resuelta, proporción fantasma. Sí, además, Javier Ruiz Caldera me engañó una vez más. Me dijo que yo abría la película y al final mi secuencia, muy mermada, se puso en los títulos de crédito. Al final, cosa que a mí me indignó y se lo dije en una fiesta, le dije, eres muy cabrón. Ebrio, seguramente. Ebrio y que tuvieron que separarnos. Le quería pegar. Y ahora he hecho un papel en... Pues menos mal que no le pegaste, porque tú le pegas a alguien y vamos... No, no, lo mato. Lo desmontas. Lo mato. Lo desmontas. Como un Playmobil. Lo deja muy rico. Yo le he hecho un papel en Cuerpo de Elito, donde hago de secretario del ministro, del malo, que es Carlos Aveses. Y te has dado algún morreo ya. Sí, me da morreos. Me da morreos... Porque yo cuando me dan un... Piensan en mí para un papel, lo primero que miro es a ver si hay morreos o escenas de cama. Cuando esto pasa me pongo muy contento. Sobre todo pensando cómo será. Luego siempre tiene algo de excepcionante, pero pensando cómo será ese morreo, me excito mucho. Un morreo, estaremos desnudos y me pongo muy contento. Y me da algún morreo. Yo desde aquí quiero invitar a futuros directores o directores ya consagrados que piensen en mí como un galán cómico. Creo que se está perdiendo el galán cómico cuando antes era algo que existía y que pueden pensar en mí para eso. Desde luego que sí. Y que no infravaloren mi desnudo frontal. Sí, sí. Tu torso yo creo que está un poco explotado. Claro. O sea, yo quiero hacer papeles donde me tenga que desnudar. Tenéis que ver a esta persona desnuda porque parece un perro que se ha puesto de pie. ¿No decías que parecía una pechuga de pollo cocida? ¿En qué quedamos? También, también. Muy sesuda la charla que estamos teniendo. Bueno, se está hablando de cine. Sí. Mira, yo el otro día entré a una farmacia en esto y había un representante médico, que acababan vendiendo medicinas, que era igual que el de ese Washington. Se parecía muchísimo. Él me reconoció, me hice una foto con él, le dije que se parecía a ese Washington, él me dijo que se lo decían. Y ya está, esta es la anécdota. Joder, pero bueno, joder. Qué anecdotón. Lo que quiero decir es que hablando con este hombre que se parecía a ese Washington. ¿Era negro? Era negro. No, la verdad es que era albino. No, tío, a lo mejor. Era un... Dessy Washington en blanco. Era Dessy Washington pero en negativo. No, era negro. Era negro y además él lo sabía. Y actrices, vamos a hablar de actrices que nos gusten. Una actriz que me gusta muchísimo, que por cierto, en Show Me a Hero, una serie que recomiendo, he vuelto a ver a Winona Ryder. Guapísima. Qué guapa está, sí. Y como me gusta Winona Ryder, que bueno, tuvo luego ese pequeño problemilla de que le gustaba robar, cizar, ¿no? Pero que es una actriz impresionante. Y que protagonizó también una de mis películas favoritas que es Drácula, de Coppola. Otra película que si la veo, o sea, si la pillo, la veo. O sea, esa película me dejó con el culo torcido absolutamente. Otra gran película en la que sale Winona Ryder también es Beetlejuice. Que es una maravillosa película. Que es una de las películas que fui a ver con mi padre, Beetlejuice. Otra fue, ¿quién engañó a Roya Rabbit? Ojo, pues macho, pues, peliculones. En las dos se quedó durmiendo. ¿Your father? Mi padre. A mí mi padre, estando Pinocho, otra vez reestrenada en el cine. Ah, perdona, cuando has dicho mi padre estando Pinocho, digo, a ver qué va a contar. Mi padre. Mi padre estando Pinocho le colgó un abrigo. Mi padre coma, estando Pinocho en cartel reestrenada, me llevó a ver Ram, de Kurosawa. Ram. Sí, Ram. Y dije, esto va de la leche Ram, dije yo. Y como yo era un niño, por una parte, un niño idiota, pero por otra también pedante, y estas dos cosas se pueden compaginar perfectamente, me gustó muchísimo Ram. Dije, esto es una película Shakespeareana. Dije, con mis 11 años. Fíjate ya. Fíjate. Cuidado ahí, ¿eh? Ya eras estomagante con 11 años. Sí, 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 y con un parche puesto. O sea, vi la película, solo no tenía el parche, ¿no? Que, por cierto, hablando de parches, la línea, ¿cuántas líneas que tienes que me gusta muchísimo de un monólogo? ¿Que el parche? Cuando decías que tenías un ojo vago, que esa es mi línea favorita. Que tenía un ojo vago, me lo fui dejando y se me pasó a todo el cuerpo. Bueno, pues nada, pues vamos a despedir, ¿no? Sí. Vamos a despedir de la gente, porque nosotros no vamos... No, no vamos a ir a fumar. Eso es.